Bueno, beso grande, porque por supuesto dejamos la cámara, dejamos el micrófono y nos fuimos a disfrutar de la noche. Una noche en la que no faltó absolutamente nada, en el que el cielo estuvo fabuloso y un gran cierre con fuegos artificiales que te diré que son lo más convocante del Este. Porque la gente que está disfrutando de esta ciudad se detiene un instante para disfrutar de los juegos artificiales que propone la fiesta de la revista Gente año tras año, porque realmente son un show excepcional y nosotros por supuesto no nos quisimos perder el beso enorme a Andrea Garrone, a Euge, a Lucha Imar, que también año tras año cuando está en Punta del Este se suma y es de la partida. Gran noche, gran fiesta, espero que la hayas disfrutado como la pudimos disfrutar nosotros también. Y de la fiesta de gente venimos a la Pool Party que se desarrolló acá en este lugar, en las piscinas del Hotel Pullman. Ya forman parte de la agenda, ya son pedidas por el público que año tras año se suma cada vez que son anunciadas, porque la propuesta está buena. Aquí al lado de las piletas, buena música, buenos tragos, ganas de pasarla bien, ganas de disfrutar, ganas de bailar. Hay muchos lugares que ofrezcan esto en nuestra ciudad y es por esto que cada vez que se desarrolla una Pool Party la gente dice que sí. Nosotros estuvimos bailando también en esta, una nueva edición de la Pool Party. ¿Cuál es el objetivo de esta noche? Divertirse, pasarla bien, el lugar es apropiado para eso. Estamos haciendo la previa de un buen momento entre amigos, vamos a disfrutar el día, la noche. No, la noche, ya es noche. Y bueno, y varias chicas lindas que hay en este lugar. A recordar viejas épocas, sí. Faltaban lugares como este y la verdad que está muy, muy lindo, la pasamos muy bien. Ya es la segunda oportunidad que venimos y la pasamos bárbaro. Muy bien la música, todo, espectacular. La veo pasándola bien. Sí, bárbara. Una noche ideal para venir en pareja. Sí, sí, estamos en pareja. Está buenísima que me encantó. Está muy buena. Pasarla bien, escuchar buena música en un lugar agradable. La verdad un lugar alucinante. Lástima que no se hacen tan seguidos. Deberían hacerte más seguidos. Estamos calentando un poquito con Traito. Con un chapancito. Una vez que terminamos el vaso, vamos a la pista. Bueno, sí, cómo no. Sí, seguro. La veo muy tranquila. Después, esperate, recién llegamos. ¿Semprano? Estamos tomando. El lugar al mundo, la atención es bárbaro. La música de diez. De diez, sí. La verdad que es un DJ increíble. Amigas. No confundan, por el brazo. No confundan, las dos nos gustan los muchachos. ¡Otra, la, la! Yo no dije esta, dije... ¿Acompañadas? No, 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 por los tragos. No, Coca-Cola. Ah, Coca-Cola. Sí, por ejemplo. Pensé que era un pernet. Temprano todavía para arrancar. ¿Arrancamos con la Coca? Arrancamos con la Coca. ¿Con qué continuamos? Con champán. Vamos tomando temperaturas, te diría. Vamos agarrando ritmo de a poco. De a poco. Todo bien, hay buena onda. Hay buen ambiente. Está lindo. Pasar una noche agradable, escuchar buena música y pasarla lindo. ¿Y a recordar viejos hits? Claro, eso sí. ¿Cómo viste? ¿Qué suena? ¿En cómo se baila? No, no sé. Buenísima, es lo mejor. Esa música nunca se puede superar. Bueno, hay que cerrar el verano de una manera espectacular. Sí, lo vamos a cerrar acá. Y fue la última de la temporada, pero viste que la gente empieza a proponer. ¿Y por qué no se hacen un poquito más seguido? Esto es teléfono para Romina Frejomil, que hay que armarlas con un poquito más de frecuencia porque la gente se engancha y, bueno, porque nada, la gente disfruta y está bueno que así suceda. Y nosotros también lo hacemos y lo compartimos con vos, que como siempre estás ahí. ¿Cómo viene tu noche de sábado? Decime que así, con mucha energía, con muchas ganas, como estamos nosotros. No sé, todavía no se fue el verano, aunque el tiempo no diga lo mismo que estoy diciendo yo. Ahora vamos a disfrutar de unos días más de calorcito seguramente. Vamos a poder pensar en la pileta. Pero bueno, tuvimos estos días en febrero que no nos ayudaron mucho. Vamos a hacer una nueva pausa en esta noche, mientras se va armando el plan, mientras vamos a decidir si por ahí sale asadito con amigos o sale a recorrer la ciudad con esta postal tan linda que tenemos también aquí. Mientras ocurre todo esto, mientras decidís cuál es el plan, podés comunicarte con nosotros, ya sabés, a toptv.com. Gracias por estar ahí. En la sección videos de rosario3.com, ya sabés que te podés volver a ver. Quiero mandarle un beso grande a mi amigo Juan Piberardi, que esta semana cumplió años, así que un beso enorme también, Juan Pica, que hayas disfrutado de tu día de una manera muy especial. Con estas imágenes de mi ciudad, de la ciudad de Rosario, hacemos una nueva pausa. Es la última, pero hay mucho más, te lo prometo. Ya venimos. Hacemos la última pausa, pero al regreso te contamos cómo podés sumarte a la carrera por la educación a beneficio de UNICEF. La vida de Leo, en una película. Y Martín Bossi, ovacionado en Punta del Este. ¡Ya volvemos! ¡Suscríbete al canal!